Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y repasaré con ustedes los principales titulares de esta última semana del mes de julio. Gracias por acompañarnos para Viajar por el Mundo y sus noticias. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron que están listas para convertirse en un partido político a partir del próximo 1 de septiembre. Durante el mes de agosto presentarán su modelo económico y sus propuestas en materia de política agraria, medio ambiente, juventud, desarrollo, urbano e igualdad. El bloque se presentará formalmente ante la sociedad colombiana y a sus candidatos con vistas a las elecciones del 2018. El anuncio fue dado por los dirigentes de las FARC, Iván Márquez, Carlos Antonio Lozada y Erika Montero. Continuamos en Sudamérica pues el procurador general de Brasil, Rodrigo Yanot, quien ha estado detrás del mayor caso de corrupción en la historia de su país, aseguró que las recientes y las futuras decisiones judiciales no tienen precedentes en el país porque por primera vez la justicia está alcanzando a figuras políticas como el expresidente Lula da Silva y el actual mandatario Michel Temer también está en su mira. El mayor escándalo de corrupción en Brasil sumó otro hecho sin precedentes. El pasado mes de junio Michel Temer, presidente de ese país, fue imputado por corrupción pasiva, lo que lo convierte en el primer mandatario brasileño en ser procesado en ejercicio. El procurador general, Rodrigo Yanot, aseguró que en el pasado esto hubiera sido un hecho intensado. En un pasado relativamente reciente, aquellos que detentaban el poder político y poder económico jamás eran alcanzados por el brazo de la justicia. Hoy, eso cambió. En carácter de procurador general de Brasil, Yanot procesó a senadores, empresarios y a políticos cercanos al gobierno en el operativo conocido como Lava Rato. Como consecuencia, resultó salpicado por casos de corrupción el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, recientemente condenado a nueve años de prisión por esta causa. El funcionario público aseguró que la justicia brasileña alcanzará a todos los implicados en el caso. No se puede huir de la jurisdicción brasileña simplemente huyendo del Brasil o colocando activos fuera del Brasil. Esos activos serán alcanzados por la jurisdicción brasileña y los reos sometidos a la justicia brasileña serán traídos de vuelta al Brasil para cumplir su pena. Rodrigo Yanot fue confirmado como procurador general de Brasil en 2013 durante la presidencia de Dilma Rousseff. En el cargo le tocó investigar a varios mandatarios, incluyendo a la propia Rousseff. En septiembre del 2017, su periodo llega a su fin. El funcionario público realizó una gira por Washington y se reunió con autoridades estadounidenses. Belén Mora, Voz de América, Washington. La aerolínea Avianca anticipó para el jueves anterior la suspensión de sus vuelos hacia y desde Venezuela. La compañía asegura que la decisión fue tomada ante las dificultades que ha tenido en la operación aérea en ese país, al que volaba dos veces al día con la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá y otra desde Lima hacia la capital venezolana. Avianca es la novena aerolínea que detiene sus operaciones en Venezuela. La primera fue el Canadá en 2014 y le siguieron Alitalia, Lufthansa, LATAM, Aeroméxico, Gol, Triara Air y más recientemente United Airlines. También la aerolínea Delta Airlines se sumará el 16 de septiembre a las compañías aéreas que han suspendido sus vuelos en Venezuela. Delta ya había disminuido la frecuencia de sus conexiones con el país suramericano debido a disputas con las autoridades por el acceso de divisas. En otro tema, el presidente Donald Trump publicó el miércoles varios trinos para anunciar que tras consultas a generales y expertos, su gobierno no aceptará en el ejército a individuos transgénero. El mandatario justificó la medida argumentando, citamos sus declaraciones, que los militares deben estar concentrados en obtener una victoria decisiva y aplastante, por lo que el ejército no puede cargar con el peso del costo médico y los trastornos que representan este grupo de personas. El gobierno del expresidente Barack Obama diseñó un plan para aceptar reclutas transgénero, pero la propuesta había sido suspendida en junio anterior por el secretario de Defensa, Jim Mattis. Al otro lado del mundo, un incidente violento en la Embajada de Israel en Jordania complicó los esfuerzos del gobierno israelí para resolver un conflicto sobre el sitio sagrado más controversial de Jerusalén. Las autoridades decidieron finalmente quitar los detectores de metales que causaron tanta controversia en la explanada de las mezquitas. Un jordano de 16 años atacó a un guardia de seguridad de la Embajada de Israel en Jordania, con un destornillador, lo que causó que él mismo abriera fuego y diera muerte al joven y otro ciudadano jordano. El ataque resultó en un enfrentamiento político entre Israel y Jordania, en un momento en que Jordania se encuentra sumamente involucrada en tratar de distender la crisis respecto a un sitio sagrado de Jerusalén, después de la muerte de dos policías israelíes por un tiroteo dentro del mismo. El primer ministro de Israel, Benjamín Atenyahu, asegura que Israel está intentando resolver la situación. El embajador jordano en Israel llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores y se le pidió que ayudara en el asunto. Estamos buscando otras maneras de terminar el evento y traer a la gente a Israel. Estamos haciendo esto con determinación y responsabilidad. Así es como también estamos operando con respecto a la manera correcta de restaurar la seguridad y la paz en el monte del templo y la ciudad vieja y en toda Jerusalén. Se espera que el incidente no limite los esfuerzos del rey Abdullah de Jordania para calmar las protestas masivas de los palestinos. Irene Serrano, Voz de América, Washington. La renuncia del ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Pierre de Villiers, de Francia, afectó la popularidad del presidente francés Emmanuel Macron. El mandatario perdió 10 puntos en cuanto a una opinión favorable y pasó de un 64 a un 54 por ciento en una encuesta realizada por el Instituto Demoscópico y FOB. El ex jefe del Estado Mayor del Ejército dejó el cargo al no estar de acuerdo con el recorte de casi 990 millones de dólares previstos para el Ministerio de Defensa. Este recorte ha provocado reacciones adversas tanto de la izquierda como de la derecha en contra de Macron. Avanzamos en nuestro viaje por el mundo en el repaso semanal de la información internacional más relevante. El gobierno venezolano no ha desistido de la realización de una constituyente y en nuestro próximo programa por supuesto que tendremos todas las noticias generadas alrededor de este hecho. En esta entrega veremos los hechos que tuvieron lugar durante la semana que termina con miras al mayor punto de discordia entre el régimen y la oposición. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio un paso firme y significativo contra el gobierno de Nicolás Maduro con la presentación del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, como asesor para sustentar la presentación del caso contra el presidente venezolano ante el tribunal que juzga los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Como asesor especial de la Organización de Estados Americanos para ayudar a determinar si el gobierno venezolano ha incurrido en delitos de lesa humanidad, fue presentado formalmente el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. ¿Qué es lo que habría que probar para llevar el caso a la Corte? Que hay crímenes de deshumanidad. Eso implica que tienen que ser acciones sistemáticas cometidas como una política de una organización. Hay que ver si eso ocurre y quién la comete. Hay que identificar quiénes son los máximos responsables, porque la fiscalía normalmente se ocupa de los máximos responsables. Y hay que investigar o hay que aclarecer si hay juicios genuinos en Venezuela para investigar los crímenes que se alegan en Venezuela. Como parte del proceso, Moreno indicó que a partir de septiembre el organismo realizará una serie de audiencias públicas para escuchar los testimonios de víctimas, expertos e incluso del Estado venezolano, que servirían como base para sustentar el caso ante el Tribunal Internacional. Vamos a armar un espacio legal, donde cada parte sea escuchada y donde haya evidencia y prueba. 28 de los 34 países miembros de la OEA, incluido Venezuela, son signatarios del Estatuto de Roma, por lo cual, según Moreno, tienen potestad para elevar el caso a la CPI. Uno de estos 28 países que decida referir el caso a la Corte, pasa directamente al caso casi directamente a investigaciones. Se abre una escena preliminar y posiblemente pase a investigaciones. Entonces, el impacto es muy fuerte. Al presentar a Moreno como asesor, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, describió su labor como la fase a seguir en el análisis de los presuntos delitos cometidos durante las protestas en Venezuela. Es una constante, es una práctica sistémica en la que hemos estado observando. La muerte de 100 manifestantes, la tortura de centenares, centenares también han sido sometidos a la justicia militar. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizó el miércoles anterior una reunión ordinaria para considerar nuevamente la situación política en Venezuela. En ella, 13 países exigieron la suspensión de la constituyente y además lamentaron que no hubiera un mayor consenso en el organismo respecto a este tema. El representante de Costa Rica además señaló la violación de derechos fundamentales básicos. Estas fueron sus declaraciones. Lamentamos profundamente que los Estados miembros continuemos divididos en cuanto a la mejor manera de enfrentar el rompimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela. La indiferencia y el desinterés de muchos Estados se mide en vidas. Suman ya 117 días de protesta con un promedio de una persona fallecida por día. La mayoría de ellas son jóvenes que crecieron bajo el régimen que en lugar de protegerlos los reprime y ataca de manera metódica y sistemática. Venezuela se adentra en las aguas de la dictadura ante nuestra vista y paciencia. Pero Costa Rica no descansará en encontrar los caminos legítimos y amparados bajo el derecho internacional para no dejar desamparado a un pueblo que reclama en las calles con una tenacidad admirable la transición democrática. El gobierno estadounidense impuso este miércoles sanciones en contra de 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por supuestos abusos de los derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia. Entre los sancionados con el congelamiento de activos en Estados Unidos y la cancelación de visas de ingreso están el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jawa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, el defensor del pueblo, Tarek William Saab y el tesorero de la nación, Carlos Malpica Flores, entre otros. La medida se anunció como una manera de presionar al gobierno de Nicolás Maduro respecto a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición venezolana convocó a un paro cívico de 48 horas continuas durante el miércoles y el jueves de esta semana. El panorama fue de comercios cerrados y calles desoladas. Reportes indicaron que más de 170 personas fueron detenidas y algunas informaciones indican que ocho personas perdieron la vida en diferentes incidentes en localidades como Carabobo, Mérida y Caracas. El paro fue convocado por los líderes de la oposición en protesta a la Asamblea Constituyente que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con la Mesa de la Unidad Democrática, el paro se logró en poco más del 90% de lo previsto. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro programa es Noticia Mundo para repasar la información internacional más relevante de la semana. La vocera de la Casa Blanca tuvo que responder a información que indica que existe una mala relación entre el nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca y el jefe de personal, luego de que declaraciones de este último fueran pocas diplomáticas. Según medios de comunicación en Estados Unidos, una batalla de poder se vive en los pasillos de la Casa Blanca entre el nuevo director de comunicaciones, Anthony Scaramucci, y el jefe de personal, Reince Priebus. A través de su cuenta de Twitter, Scaramucci criticó la filtración de información sobre sus finanzas, etiquetando al jefe de personal de la Casa Blanca, tuit que borró minutos después. Al respecto, Sarah Huckabee Sanders, vocera de la Casa Blanca, dijo... Esta es una Casa Blanca que tiene muchas perspectivas diferentes y a veces van a tener diferentes ideas que traen a la mesa. Entretanto, las reacciones sobre el nuevo cambio de política anunciada por el presidente Donald Trump sobre no permitir a personas transgénero en las fuerzas militares provocó algunas protestas en el país. Legisladores de ambos partidos, como la demócrata Nancy Pelosi y el republicano Lindsey Graham, también expresaron oposición a la medida. Es una decisión cruel y arbitraria diseñada para humillar a los estadounidenses transgénero. No sé por qué decidió hacer lo que hizo, pero creo que la manera correcta de hacerlo es tener una audiencia para que se pueda escuchar a ambos lados. La mejor manera de hacer esto es tener una audiencia, no un tuit. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Los legisladores estadounidenses aprobaron por abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que limitaría las intenciones del presidente Donald Trump si buscara levantar las sanciones impuestas a Rusia. A solo días de que empiece su receso de agosto, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley por abrumadora mayoría que, si es aprobada por el Senado, impondrá sanciones más fuertes en contra de Rusia por su interferencia en las elecciones presidenciales de 2016. La ley, aprobada por la Cámara, le daría poder al legislativo para evitar que la Casa Blanca pueda reducir las sanciones en contra del Kremlin, algo sobre lo que comentó en entrevista con la Voz de América el demócrata Tom Sossey. Sí, he votado en favor de eso con un gran apoyo bipartidista. Me preocupa que el presidente no responda a Putin y estas cuestiones. No sé si el presidente conspiró o hay una relación inusual que está sucediendo. Por su parte, el republicano Bob Corker señala que esta ley no va a hacer ningún impedimento para que la Casa Blanca actúe en este tema. Otro de los temas importantes que se discuten en Washington es el cuidado de salud. El Senado rechazó eliminar la actual ley de salud conocida como Obamacare, mientras se anticipa un contencioso debate en los próximos días. Los demócratas han expresado frustración por el desconocimiento de la propuesta de ley, mientras que algunos republicanos esperan poder ponerse de acuerdo con los demócratas para buscar un acuerdo bipartidista. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. La siguiente nota amplía la información respecto al proceso de aprobación de un proyecto de ley de salud y al debate para determinar el destino del sistema actual conocido como Obamacare. Es una semana decisiva para el Congreso de Estados Unidos. La bancada republicana sometió votación y votó sí a la propuesta para dar inicio al debate sobre el proyecto de ley de salud, que hasta el momento no ha contado con el unánime apoyo del partido. El presidente de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, hizo una vez más un llamado a sus colegas para que no nieguen la posibilidad de discutir este tema. Estaciones de radio y televisión financiadas por el gobierno ruso se establecieron en la capital estadounidense y expertos afirman que su línea editorial funciona como propaganda del Kremlin, aunque según los presentadores de estos medios, su objetivo es brindar perspectivas distintas. El gobierno ruso financia medios de comunicación internacionales para apresar lo que llama noticias y perspectivas alternas. Medios rusos como Radio Sputnik y Russia Today se han establecido en distintas ciudades del mundo, entre ellas Washington, pero algunos dicen que el contenido que transmiten no es siempre objetivo. Peter Eltsup, profesor de asuntos de seguridad internacional en la Universidad Nacional de Defensa, asegura que estos medios son propaganda del Kremlin. El mensaje y las preguntas son 100% pro-Kremlin, particularmente en los asuntos sobre la Unión Soviética, Ucrania, el Cáucaso, política europea. Es básicamente como escuchar directamente al secretario de prensa de Putin. La señal de los medios del gobierno ruso, como Russia Today, llega a millones de hogares en alrededor de 100 países, con programas en inglés, español y árabe. Pero el medio ha sido acusado de falta de ética profesional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que estos medios influenciaron las elecciones en Francia a favor de su contendiente, Marine Le Pen. Russia Today y Sputnik han sido organismos de influencia durante la campaña y han producido repetidas veces falsedades sobre mí y mi campaña. Los editores y presentadores de Sputnik aseguran que su objetivo es brindar información y ángulos distintos, más allá de la versión oficial. En los medios tradicionales hay personas que tratan de vender la versión oficial, siguen cualquier premisa preaceptada. Expertos aseguran que la mayoría de quienes escuchan los medios del gobierno ruso están decepcionados de los medios tradicionales. Goldie Fogel, Voz de América, Washington. Desde nuestro Centro Internacional de Noticias para Centroamérica y el Mundo concluimos nuestro programa Es Noticia Mundo. Estuvo con ustedes Alejandro Ramírez y de parte de nuestro equipo de producción le deseamos un muy bonito fin de semana. Hasta nuestra próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!